El trabajo de los conductores de Willis en Ocaña inicia a tempranas horas de la mañana en el sector del mercado. Muchos de ellos llevan largo tiempo de estar trabajando en esta labor, pero cada día esperan mejorar su situación laboral. La competencia desleal es fuerte y el aumento de conductores piratas o de otras zonas se ve cada día. Tenemos los motos piratas, los carros motos que no tienen técnico mecánico y trabajan libremente, las chanas venezolanas, carros venezolanos. Todo el mundo trabaja aquí y nadie les dice nada. Es más, hasta los puestos que nos adjudicó la alcaldía. Hace muchos años, yo tengo 20 años de estar aquí en el mercado y nos lo están quitando, ya se están cuadrando y ninguno dice nada. Varios de ellos manifiestan que todos tienen derecho a trabajar, pero que la forma de hacerlo no sea legal. Ya que ellos tienen todos los reglamentarios, se les está perjudicando el trabajo. Pues todo el mundo necesitamos trabajar, las camionetas, los wheelies, las chanas, todo el mundo, únicamente que por ahí vienen carritos venezolanos que también trabajan y entonces pues sí, eso sí es desleal porque no hay, digamos, pagamos impuestos aquí en Ocaña y rodamiento y semaforización y en cambio esos carritos pues no pagan nada, les queda todo libre y son carritos más económicos, trabajan más barato que uno, los combustibles están caros. Así como nos designan a nosotros los documentos en regla al día y todo, pues que para los demás también sea así. No obstante, manifiestan que han tenido apoyo por parte de la Policía Nacional en cuanto a la organización en el trabajo en el sector, pero que es importante el control de los conductores de otras zonas. Ellos están llegando prácticamente a las 7 de la mañana y nos colaboran muy bien, ¿para qué? Nos están colaborando excelente ellos. También darles agradecimiento a Edwin León, que para que se han comportado muy bien aquí con nosotros y a la doctora Miriam. A las 6 de la mañana está empezando el trabajo de los conductores de Willis. Hay días que la labor es altamente gratificante, como otros que no se alcanza a suplantar las necesidades. Aquí llega uno regularmente a las 6, cuando tiene un compromiso de carga o algo, a las 3 y media, 4, pero regularmente salimos por ahí a las 6, de 6 a 6. Es el trabajo aquí. A veces se nos extiende porque nos sale un viaje largo o alguna cuestión. Llegamos 10, 11 de la noche, pero es por ahí. Ellos esperan de las autoridades un mayor acompañamiento para controlar la competencia desleal y así todos tengan la oportunidad de trabajar con las normas establecidas. Ellos esperan de las autoridades un mayor acompañamiento para la competencia desleal y así